Es un orgullo tener de socio, de socio estratégico, de socio comercial, una marca con el prestigio que tiene ULOG. Compartimos con ellos esta visión de inspirar positivamente a los mexicanos. Para nosotros, el tener el cronómetro oficial de la Selección Nacional de México por ULOG nos lleva al nivel de paz. Los valores de ULOG están muy claros, ¿no? Calidad, servicio e innovación. Es mi placer anunciar la tercera partnership con la Federación Mexicana y estamos felices de ser el timekeeper oficial de la nacional mexicana. Esta función con la Selección Nacional es simplemente espectacular. Estoy seguro que va a ser un hitazo de aquí al mundial. Eso es lo importante, esa inspiración de una marca innovadora, con calidad, una marca que inspira.